Avances, solo noticias, titulares, nacionales, el periodista guatemalteco Jorge Palmieri opina sobre el noticiero Avances, la municipalidad de Guatemala se preocupa por los peatones, ahorrar agua en época de verano, internacionales, la bestia, el auto más poderoso del mundo para el presidente de Estados Unidos. ¿Qué ver y qué hacer este fin de semana en la ciudad? Bicicletear por la ciudad. Nacionales. El periodista guatemalteco Jorge Palmieri se refirió a la importancia que tiene para la población que los gobiernos municipales los mantengan informados de la forma en que trabajan e invierten los recursos. Le auguro y le deseo mucho éxito. Creo, además, que es muy importante que tenga éxito porque los vecinos tienen que tener confianza en que sí se está trabajando y sí se están haciendo las obras que son necesarias en el municipio. De lo contrario, van a pasar inadvertidas. Los vecinos tienen que saber qué es lo que se está haciendo. No comprende el que no se le enseña, el que no se le muestra a través de los medios de comunicación como avance lo que se está haciendo, los trabajos que se hacen. Yo creo que es muy importante que lo haga Álvaro Azul para hacer saber a los contribuyentes en qué están empleando los bienes, sus impuestos. Yo creo que Álvaro hizo muy bien en poner este medio para dar a conocer sus obras. Recorrer libremente las calles de la ciudad, los nuevos barrios y colonias es una actividad que cada día se puede practicar con mayor tranquilidad gracias al trabajo que ha realizado la Municipalidad de Guatemala en la recuperación de las banquetas, así como la recuperación y construcción de numerosas vías en donde ahora se puede caminar. El agua que se extrae del subsuelo para nuestro consumo está cada vez más profunda. El agua que nos llega de ríos y manantiales durante el verano es más escasa y para utilizarla debe ser tratada previamente. La Municipalidad de Guatemala hace un llamado a la población a no desperdiciarla, porque gota a gota el agua se agota. Hasta hace unos años los pozos de la ciudad producían mucha agua, pero poco a poco su capacidad ha disminuido. Esto pasa en todas partes del mundo. Yo cumplo con mi obligación de abastecerla y purificarla. Cumpla usted con su obligación de no desperdiciarla, porque gota a gota el agua se agota. Este vehículo es el más equipado y poderoso del mundo, ya que es prácticamente un tanque de guerra convertido en limosina. Es utilizado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Está dotado de un poderoso blindaje, sus puertas tienen el mismo peso de la que tienen en las puertas de los aviones Boeing 757, vidrios a prueba de balas y suministro de oxígeno, y un interior completamente sellado para proteger a sus ocupantes contra un ataque químico. La cabina delantera está equipada con un centro de comunicaciones con sistema GPS, computadora, teléfono, fax, internet, satélite, además de tener línea directa al Pentágono y a la CIA, lo llaman la bestia. ¿Qué ver y qué hacer este fin de semana en la ciudad? La Municipalidad de Guatemala trabaja en la ciudad para vivir, y pedalear es una buena idea para una salud integral y la unión familiar. Los aficionados a la bicicleta pueden acudir a la Avenida de las Américas, Avenida La Reforma, así como la Avenida Simón Cañas en la Zona 2. Estas rutas ofrecen además pasos y pedales los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Hoy en la Historia Se eligió a Guatemala para ocupar la vicepresidencia de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas gracias a los esfuerzos que ha hecho el pueblo de Guatemala y el presidente Álvaro Arzú por darle al país un nuevo rostro, lo que es reconocido por la comunidad internacional. La decisión de las Naciones Unidas de nombrar a nuestro país para la vicepresidencia de una de sus comisiones más prestigiosas se debe a la entrega de todo un pueblo y del presidente Arzú, cuyo trabajo a favor de la paz y de los derechos humanos ha marcado el camino de un nuevo destino para los guatemaltecos. Hoy, los guatemaltecos tenemos la íntima satisfacción de ser nombrados para la vicepresidencia de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto, que se puede calificar de un gran triunfo para el pueblo de Guatemala, es bien visto en todos los sectores. Estado del Tiempo Avances Solo Noticias